Hola a todos y bienvenidos un viernes más a mi canal. Hoy os traigo una recomendación de cuatro páginas para coger muestras o combinar algunos colores y que os den ideas para crear carteles o para lo que queráis. A mí estas páginas que voy a enseñar me gusta mucho usarlas para poner muestras en Photoshop y así poder crear mis carteles o las postales. Pero bueno, al lío. Lo primero es la conocidísima Color Lovers. Esta no solo sirve para buscar colores o temas sino que es muy útil para diseñar o crear tus propios patterns. De esta página he diseñado yo muchos y a mí me encanta la verdad. Lo único que tenemos que hacer es dar a Browse a buscar y a Paletas. Y bueno, ya te puedes inspirar. La siguiente se llama Color Hunt y en esta hay colores para aburrir la verdad. Y lo mejor es que con solo pasar el cursor por el color que queramos te viene el código en esa decimal. O sea, que es una pasada porque solamente tienes que pincharlo, copiar y pegarlo donde lo necesites y te busca el propio color. Te ahorras muchísimo tiempo y puedes ya está, copiarlo y pegarlo. La siguiente se llama Cold Color... bueno, como se llame. Y al igual que la primera tiene varias pestañas para elegir. También vienen los códigos y la verdad que de todas estas es mi favorita porque visualmente es muy bonita y es como la de Color Lovers. Y bueno, ya por último la página Paletters o como se diga es muy simple y aunque no es de mis favoritas, como ya he dicho mi favorita es la anterior, es bastante rápida para poder inspirarte y para tener una idea general del color que quieras o de alguna foto. Solo basta con poner un tema determinado y automáticamente te lo busca. Y bueno, esto ha sido todo. En la cajita de descripción os dejo los links por si queréis echar un vistazo y si queréis descargar, vamos, alguna paleta o queréis buscar algún tema. Gracias por ver el vídeo. Recuerda visitar mi página de Facebook porque allí estaré subiendo cosas nuevas, intentaré hacer cartelitos, intentaré hacer algunos vídeos muy rápidos, pero bueno, todo se irá viendo. Igualmente visítalo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.